¿Qué es el sentido de la justicia? Bueno, yo quiero hablar de alguien que tiene mucho que ver conmigo, mejor dicho que yo tengo mucho que ver con él. Me enseñó el sentido de la justicia. Me dio tranquilidad, me dio sabiduría. Me enseñó que cuando uno está mal, nada es eterno, nada es para siempre. No dejar que nada nos desanime. Sobre todo, me dio un gran espíritu de lucha. Siento que traigo siempre conmigo esa parte de ella. Una gran admiración, tengo mucha historia con esta persona. Es una persona que yo podría decir que me dio su vida. Pensar en esa persona es pensar en calor, pensar en cariño, pensar en... Amor, respeto. Gracias a esa persona, yo soy como soy. Su presencia está constantemente en mis cosas, en mi vida. Realmente siento un profundo cariño por esta persona. Cuando hablo de esa persona o la pienso, es como que me siento feliz y me llena el alma. Creo que cuando uno viene al mundo tiene personas a las cuales darle y de las cuales recibir. Una parte importante es demostrar, la parte de devolver tanto cariño que uno recibe. Poder dar amor, poder dar cuidado, poder dar incondicionalidad. Dar y amar no son muy diferentes. Y lo único que tengo para decir es gracias. No puedo decir que le debo la vida. No puedo decir que le debo la vida.